que pasa mi hermano soy macundra y estamos aquí de nuevo con varian hair este serie que no es un let's play es nada más voy a traer capítulos que me parecen interesantes de la historia como ya dije y siempre que os guste a ustedes por ejemplo el anterior llegó a 1000 likes pues si este pasa de 500 pues subiré dentro de unos días subiré otro nada deciros que me vaya a escuchar un poquito raro porque he tenido que cambiar un micro porque no sé por qué me está dando problemas los gastos a 50 no sé por qué se me han quedado ahí como cogido estoy esperando a ver si lo puedo solucionar y poco más así que vamos a darle vale vamos con el apoyo de las fuerzas británicas el plan alemán fracasó el frente se replegó hacia el norte y con la llegada del invierno se paralizó los soldados se refugiaban en un vasto laberinto de trincheras y túneles que se convertirían en imagen indeleble de la gran guerra el regimiento de carl se retiró a las afueras de neve chapelle el mismo campamento donde mil se encontraba prisionero para que tú veas las casualidades las casualidades las que está el cabrón del barón es que tienes hambre no cabrón te mataba que déjame pasar que tengo cocina a que le eche agua al perro mira ahí está el personaje principal para mí de toda la serie no tiene nombre le vamos a llamar pumba porque porque se parece y es muy inteligente no se parece un poquito no mucho lo es el super mono hay y vale y ahora tengo hacer la comida vale y aquí arriba ahí arriba pone que primero tengo que verter el agua vale después encender el fuego y después la salchicha el fuego en la palanca vale el agua en la rueda esta y la salchicha será este caro porque por la tubería seguir la tubería y lo veis vale y esto mira mira el marido de mi hija maría maría que si sabe algo y si querido papá vivimos en un clima de incertidumbre los alemanes usan a la gente de san miel como escudo humano contra los bombardeos franceses espero que los alemanes te traten bien y que tu herida esté curada tu nieto te manda besos mira ya hay una foto suya mira como está de grande escribe pronto por favor como está de grande el niño eh los años que han pasado que sí que ya sabemos que tienes hambre que cabrón ahí te mueres vale entonces ahora echamos al agua vale encendemos el fuego que si pesado y tiramos a para acá para meter a la salchicha en el agua ya soy un cocinero excepcional eh vamos a llevárselo a que coma ya el cabrón ese se muere atragantado con una salchicha sabe oh oh esos cañones son ingleses bueno no ziemys no están apuntando nosotros así como mierda mierda donde me he en ? miedo mierda zwei mierda me mierda お que viene que viene que viene hay que viene que viene que viene que viene que viene ¿Que viene muerto nooo no venga jala no sé si se ha escuchado pero estaban repartiendo están vendiendo ñ tome euro sandía un euro en la calle bueno como habéis visto pumba puede pumbado porque más grande y eso es igual de inteligente que el mío el mío vamos yo puedo estar aquí por aquí no hay nada que coger no nunca ha mirado que buena que buena perrito venga vamos pumba que te voy a ayudar pero porque te voy a ayudar para que me diga dónde está vale se la ha llevado tío en él con una botella vino el pobre se la han llevado tío vale esto necesita una palanca y la palanca a vale para eso cogí yo la botella de vino pues bajamos y ahora le hago así al y le digo pumba ve por eso y el pumbita pues va por eso y ahora yo le doy y se lo quita y le mira como es igual en eso sigue igual que el pumba de la rasca vale y se tira revés para que le rasque la barriga porque le encanta que le rasque la barriga la verdad que como habéis visto la historia a mi forma de ver es brutal está en todo momento da pena y que en sí una guerra da muchísima pena porque da muchísima pena y quien diga lo contrario no hay gente ninguna guerra buena ni nada por ahí que más hay por aquí la música espectacular me parece también el dibujo mira el dibujo como es sabes está súper bien tío con la música enlazada y demás aquí ni nada bueno pues continuemos qué le pasa pumba es que hay un hueso o qué que hay un hueso vale vale y tú vas a bajar por ahí no vale nada por aquí nada vamos a bajar para abajo a ver que nos encontramos porque ya no vaya ya no vaya que sí que sí que lo sé que te vengas para acá ah no esto esto no nada venga te tengo el sillo que entre por ahí todo vale continuemos para acá que te pasa que estás viendo que estás mirando para que pumba venga qué bueno buena pumba ahora esto sería así como escarbo eh si le doy aquí una más sabía tío entonces no sé cómo 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 conseguí eso me cago en tío como le dao estoy atontado vaya como estoy venga escarbo ahí no coño Dios mío yo de verdad me tienen que dar una paguita porque vamos ahora y como subo ahí para eso tienen tenemos que encontrar algo no 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 pumba no 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 pumba que ha visto un sardillo pumba pumba te quedo hombre no corran joder pumba y ahora te quedas ahí claro y ahora te saco en ese caño venga pumba están arreglando el trastó ese me cago me tiene que secar el trastó pumba pumba corre pumba pumba hostia tío es que no lo puedes dejar ir las tropas británicas continuaron atacando a Neve Chabelle su próximo objetivo recuperar portar zur pumba vale hay que cargarse la torre esa de los jóvenes y ahora vamos con el americano y lo que parece pumba tropa ey 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 ya va venga corre 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 que te pasa vale perfecto yo voy corriendo venga corta 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 uff madre mía para pegarme tiro corre 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 como si no hubiera mañana venga vamos no te preocupes esto parece que son pues tropas mora no? vale pues aquí hay donde te han dado? que me ha dicho que tengo darle vale no sirve nada ah vale 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 ahí hay uno que quiere y que me has pedido? ah mira esto tiene cuatro dos ah vale ya entendio creo vale ahora uno de tres este dice que por ahí no salta que si que si pero te tendré que poner encima no? que si pesado toma ya es que me pedía uno de dos o no? seis venga venga como habéis visto son pequeños puzzles que resolver con una historia brutal un sonido brutal y a mi el dibujo me parece fascinante ese tipo de dibujo venga ya está todo puesto así que ahora lo único que hay que hacer es activar los fuegos artificiales sube vamos una botella de vino, sarchichón hay ahí una cama que ha pasado? que no ha visto claro eso es ostia ostia que le cae el tanque que le cae el tractor corre 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 fuego fuego en el momento exacto chavales en el momento exacto uff que potras tenia necesita ayuda jaja además lo bueno es eso es que mezcla una buena narración porque las cinemáticas son tienen una buena narración con durante los juegos no hablan es todo por signos y por gestos y lo entienden perfectamente que es lo gracioso claro hombre que si te parto a cadena aaa ya está y somos coleguitas a él le está diciendo que está siguiendo al varón y él dice que sigue a su cuñado que está con el varón así que este le dice que si van juntos los dos es que lo ve todo con signos y es super fácil que lo gracioso entre los interminables ataques y contraataques freddy y emil dieron con el esquivo varón y su regimiento en ypre venga pues vamos a ver que nos encontramos uff odia 22 de abril de 1915 los alemanes usaron por primera vez el gas cloro vale 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 y tengo que apagar eso entonces tengo que decirle a mi pumba que vaya y lo apague venga pumba je eso lo hace el mio yo el mio le digo che ven y encienda el tele y va y lo enciende eh arme la comida y me la hace no se queda tumbado ni nada por el estilo venga hay que continuar a mi me hace gracia como corriente tiki 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 vale por ahí no puede pasar mierda ah vale 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 que aquí hay que para acabar para acabar venga Por arriba no Vale Tendríamos que coger la caja esta Subirla Vale Decirle, claro, porque necesita ayuda Porque él, el perro está inteligente Y sabe tirar de la palanca, mira Cuatro Ah, no Vale Vale, uno Vale, gracias No Dale a las dos, dale a las dos Vale, aquí no hay nada Sígueme, sígueme por aquí Vale, esto es una máquina Y como si hay un reloj ahí de presión Y deduzco que el reloj de presión será para cargarse Esto Vale, me falta arreglar ese tubo porque no se salga Y vuelve otra vez a la máquina La salida es otra vez la entrada Vale, 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 vale Eso ya lo entendí Ahora Ahora Este Este ¿Cómo es? Vale Así Tiene fuga Y no va todo Sería No Esto es lo suyo Esta es la suya Porque si te das cuenta Lo único que tienes es esta salida Esa salida de ahí Si la mejor es Y si Dándole Vale Ya está Arreglado Bien, bien, bien Ahora me falta sobrecargar el otro lado Yeah Entonces Esto Se dirá para algo No sé para qué Vamos a llegar con él hasta aquí A ver qué tal Se queda corto Ah, hay Bonnie dos Que se puedan tonar Sí, el perro ¿Habéis visto el perro en las pistas que da? Vale Que se puede amonturar Entonces Si Este Lo pongo aquí Y le digo a Pumba Oye, Pumba, baja Sí Vale Me llevo los dos Vale, vale, vale Y así sí que llego Claro Así sí llego Oh, yeah No, no, no Pero Estate quieto, hombre ¿Para dónde va tan lejos? Ahí Venga Ahora sí Y ha visto Yeah Boom A tomar por culo, máquina ¿Qué? 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 ¿Vale? Se fue a tomar por culo Qué bien Vale ¿Y ahora cómo sale de aquí? ¿Qué? ¿Qué? Jeje Me han hecho una salida Para mí Güey Venga Continuemos Hay que nos encontremos por aquí Oh, oh Mierda Está tirando bomba Corre No, flota No Ah, vale Que es Gambo Estás a correr Corre Estás parado ahí Acariciado Sí, sí, sí Pumba Me cago en 10 Bum Aquí hay un puzzle Esto Esto para qué Vamos a ver Esto para qué Para subir Vale Para subir Y como Ah, mira Si te estoy dando Ahí coger Lo que hayas cogido Que no sé lo que ha cogido Vale Esto tiene pinta de Aquí Vale Y ahora Si le hago así Ah, corre Corre Que van a matar Negro Y ahora Me diréis Racista Para que la haya Vado Negro Que bueno Persona de color Joder Es que soy muy especial Hay una persona Que es de color Así, parecido A negro Es normal Que se llame Negro Es como si A una persona Fuera de color azul Vale Voy, voy, voy Vale Pues se llamaría Azul Esto ¿Se volvió aquí? Sí Sí, sí Uff Te he salvado Gracias, mi amigo Gracias, mi amigo No te preocupes Vale Que si puedes partir eso Y él me dice Que claro Venga, pues continuemos Vámonos de aquí Está caído, bomba Corre 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 Que está ahí Corre Nos coge Nos va a coger Eso, qué coño Un coche Con una tía Se llamaba Ana Era una estudiante Belga Que vivía en París Seguía la pista De su padre Desaparecido Por una vez El destino Le sonreía Todos iban En la misma dirección ¿Eso digo yo? Pero cerca de mi Un escuadrón alemán Los descubrió Mierda ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Qué hace? Ah, vale Vale Oh, qué bueno Con música Y con la bomba A ritmo Qué buena, tío Que de verdad Hacía tiempo Que no me divirtía tanto Y me sorprendía tanto Un huevo Vale Qué pericia Qué pericia ¿Qué pasa ahora? Mierda Seppelin Seppelin Me está disparando el puto su peligro Vale, ya se ha tranquilizado La música, así que Oh, mierda, eso son minas Oh Ahí, ya está, joder Ahí, esquiva, esquiva, esquiva Qué buena música, tío, qué guapo, tío Casi que las bombas coincidan Y todo, tío, con la música Brutal Últimamente, Ubi, yo lo sigo diciendo Está haciendo de calle La mejor compañera Oh, como esquiva Vale, vale, vale Ya lo hemos esquivado, tío Qué bueno No, 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 no Nuestro amigo Hostia, estas médicas, tío Y cura, cura Que vaya corriendo por los mencines Ale, ale Pues bueno, creo que lo vamos a ir dejando por aquí Espero que este capítulo también os haya gustado No es el segundo capítulo Es trayéndole cosas random del juego Así que nada Ya sabéis Muchas gracias por el apoyo Y si queréis más Yo voy a pedir poquito Que lleguemos a 500 likes Que es muy poquito, la verdad Y que lo compartáis Porque yo creo que merece la pena Es una aventura graciosa Y totalmente distinta a cualquier juego Que hayamos jugado antes Así que Hasta luego Adiós Adiós Os quiero mucho a todos A todos los me amas Que me apoyan cada día Sí, 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 sí Os quiero mucho a todos Sí, 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 sí Sí, 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 sí Sí, 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 sí